Hoy le pido por favor que se quede para que nos acompañe hacia el corazón de Jesús, para que usted nos acompañe en el tiempo justamente hacia aquí, mire. Ese de ahí es el lugar donde se dieron las apariciones, este que está viendo usted acá, donde se dieron las apariciones del sagrado corazón de Jesús. Hoy le quiero invitar a que usted conozca este lugar por las palabras de Santa Margarita María de Alacoco. Hoy que es el día de la fiesta del sagrado corazón de Jesús, que usted sepa por qué la celebramos. ¿Qué es lo que el sagrado corazón de Jesús nos quiere decir con esto? Por favor, quédese en este video hasta el final, porque vamos a celebrar juntos esta fiesta del sagrado corazón de Jesús. Quédese en este video, por favor, hasta el final. Regálele estos minutos al corazón de Jesús y va a ver los grandes provechos espirituales que puede tener. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del sagrado corazón de Jesús. Hoy es el sagrado corazón de Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos y realmente de parte de parte mía, de parte del canal del sagrado corazón de Jesús, de todos quienes forman el canal del sagrado corazón de Jesús. Dios le bendiga y que tenga un feliz día. Bueno, sobre todo hay que desearle un feliz día al sagrado corazón de Jesús. Pero yo le agradezco por ver este video y por acompañarnos en la novena que hicimos hasta ayer porque es muy importante en realidad entender la profundidad del culto al sagrado corazón de Jesús. No, habrá algunas personas que piensen, ah, sí, esa gente que hace videos todos los días del sagrado corazón de Jesús, buena gente, simpáticas, pero como si esto fuera un canal de YouTube, como si yo estuviéramos haciendo, qué sé yo, de videojuegos o de tantas cosas que se pueden hacer. No, esto de aquí nos puede llevar al cielo, esto de aquí, este material, estas lecturas, todo esto puede salvar nuestras almas y las de nuestra familia. Así que es algo muy, muy serio. En esa misma línea, hoy elegimos una, la lectura tal vez de las principales que hay, porque es la principal aparición, la aparición más famosa del sagrado corazón de Jesús en la historia que se dio a Santa Margarita María de Alacoca. Y que fue justamente aquí donde le estaba mostrando. En las, esta es la capilla de las apariciones. Este es interesante, mire, acá creo que sí se ve mi mouse, ¿no es cierto? Sí, esta es la, esta parte negra de aquí es donde está el coro, ahí están las monjas, y fue ahí donde se dieron las principales apariciones. Esta de aquí es la capilla de las apariciones, y esta, esta parte de acá es donde está el cuerpo de Santa Margarita María de Alacoca, ahí mismo. Es impresionante realmente, el propio relicario. Bueno, hoy nos vamos a concentrar como si estuviéramos aquí, en realidad, porque aquí es donde se dan las apariciones que vamos a hablar, la aparición más bien, del sagrado corazón de Jesús. Este es, además, el lugar donde nosotros vamos a enviar sus nombres, si es que usted está inscrito dentro del grupo de familias del sagrado corazón de Jesús. Vamos a enviar ahí los nombres, y ya tengo fecha, es el 26 de junio. Va a ir allá, el 26 o el 27, tengo que ver, van a ir allá a dejar los nombres de todas las familias del sagrado corazón de Jesús. Así que usted puede también estar allá para que recen por usted, ir a un tipo de tributo al sagrado corazón de Jesús. ¿Cómo se puede inscribir usted en el grupo de familias? Es súper sencillo. Solamente tiene que hacer clic en el primer enlace, en azul, debajo de este video, debajo de este video. Ahí usted entra al formulario de inscripción en el grupo de familias del corazón de Jesús, y con eso está, adicionalmente, y siempre hay que decirlo, que por las familias del sagrado corazón de Jesús se celebran misas todos los viernes de todo el año. Ahí usted incluso cuando haga clic en el enlace en azul, va a encontrar una parte donde están las intenciones, sus intenciones especiales, sus intenciones de oración especiales. Así que bueno, eso con ese aliciente, está usted invitado a formar parte del grupo de familias, sobre todo en esta fiesta tan especial. Imagínese qué bueno que usted se inscribiera hoy, que es fiesta del sagrado corazón de Jesús. Nada, es algo especial. Bueno, vamos entonces, como le digo, a viajar en el tiempo. Y estamos en el 16 de junio, cerca, hoy estoy grabando este video el 11 de junio, estamos cerca, el 16 de junio, el año sí es mucho más lejano, de 1675. Es impresionante ver cuántos años han pasado y esto sigue tan vigente, porque usted vea, lo que dice aquí, lo que nos va a decir nuestro Señor Jesucristo, parece de cierta manera más aplicable ahora que en esos tiempos. Ya va a ver por qué le digo. Bueno, y estamos justamente en la capilla de las apariciones. Y a una monja, a una monja, digamos, que ella fue una gran santa desde pequeña, pero era una humilde monja del interior de Francia. Esto queda en el campo de Francia, para el emonial se llama así. Entonces, a una monja humilde, sencilla, gran santa eso sí, está a punto de recibir las apariciones que iban a cambiar el mundo en muchos sentidos, sobre todo en nuestros países, ¿no? Desde México hasta Chile, y bueno, España en enorme medida, pero desde México hasta Chile, porque usted sabe cómo es en nuestros países la devoción al corazón de Jesús. Es mucho, mucho más fuerte que en otros lados, en toda Iberoamérica. Bueno, entonces, esta monja de Francia va a tener apariciones que va a cambiar por completo la historia de la fe dentro de nuestros países. Bueno, mire, estando ella el 16 de junio de 1675, en presencia del Santísimo Sacramento, hoy le pido que, por favor, si le es posible, porque la pandemia es diferente en todos lados, vaya al Santísimo Sacramento y piense en esto que le estoy diciendo. Estaba ella frente al Santísimo Sacramento, como usted puede estar hoy frente al Santísimo Sacramento. Era un día de octava, justamente, o sea, en la octava de Corpus, la fiesta que acabamos de pasar hace un jueves. Y recibí de Dios, dice ella, gracias excesivas de su amor. Y sintiéndome movida del deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor, me dijo. Ella estaba con muchas, muchas, muchas ganas de amar a Dios. Entonces, el corazón, Dios, en ese entonces ella no sabía qué era el corazón de Jesús. Pues está a segundos de saberlo, pero en ese momento, simplemente ella se siente tomada del todo por el amor del corazón de Jesús. Y escucha que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice lo siguiente. No puedes darme mayor prueba de la que, de la de hacer lo que ya tantas veces te he pedido. Dice, yo quiero que tu prueba de amor, esto es para todos, ¿no? Hemos hablado bastantes veces de eso. Cuando le habla Santa Margarita, nos habla a todos, me habla a mí, le habla a usted. Dice el corazón de Jesús, no puedes darme mayor prueba de amor que la que te he pedido siempre. Bueno, ¿cuál es esa? Entonces, escuche bien, póngase a pensar realmente en esto, póngase a pensar realmente en esto. Entonces, descubriendo su divino corazón, sacando su corazón del pecho, en este lugar de aquí, justamente. Sacando, sacando el corazón del pecho, ¿no? Le dice, he aquí, este corazón, y deme un segundo porque tengo aquí una, una, porque esto, le quiero mostrar ahí una pintura especial que hay sobre este episodio. Deme un segundo y se la muestro para poder leerle y que usted vea bien esto. Esto, si no me equivoco, es aquí. Mire, esto representa ese mismo momento. Entonces, está el sagrado corazón de Jesús. Usted ve acá arriba. Y aquí debajo está Santa Margarita María de Araco. Esta es de la página, de la propia página de la visitación. Entonces, le dice, he aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres. Es ahí donde le dice esta famosísima frase, ¿no? He aquí, le muestra el corazón, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y, pero, mire, primero nos muestra todo el amor que tiene ahí. Primero nos muestra ese gran, gran amor que el corazón de Jesús tiene para nosotros. Pero después dice, la otra parte, él da muchísimo amor, cantidades de amor, infinidades de amor. Pero, ¿qué le dan los hombres? ¿Qué le damos nosotros? Escuche. Y en reconocimiento, no recibo de la mayor parte, sino, usted sabe, ingratitud. Y ya que sus irreverencias, ya sea por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya sea por su frialdad. Y desprecio con que tratan este sacramento de amor. Por su frialdad. Dese cuenta y piensa en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido con frialdad la Eucaristía? Hoy mismo, por eso hoy es una fiesta, y le agradezco por ver este video. Y le pido que por favor pongan en los comentarios qué le parece esto. Si no nos pasa, yo le digo, a mí cuántas veces no me ha pasado. Porque, digamos, primero hay que reconocer las culpas. Pongan en los comentarios qué le parece esto. ¿Cuántas veces no hemos recibido la Eucaristía con frialdad? Recibirla como si fuera cualquier cosa, siendo el pan de salvación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Póngase a pensar. Entonces, en la misma línea, al corazón de Jesús le lastima mucho esa frialdad. No solo los sacrilegios, nuestra frialdad también le lastima. Bien. Pero, lo que me es aún más sensible, ojo, esta palabra me está diciendo principalmente a mí, le está diciendo principalmente a ustedes, esto es para todos los que ven este canal, literalmente, del Sagrado Corazón de Jesús. Pero lo que me es aún mucho más sensible, lo que más le duele al corazón de Jesús, es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Es decir, los corazones, lo que más le duele al corazón de Jesús, es que nosotros tratemos mal a la Sagrada Eucaristía, que olvidemos al corazón de Jesús. Porque de nosotros, de los consagrados al corazón de Jesús, y créame, con toda seguridad le digo, de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, porque son quienes tanto nos ayudan en este apostolado, se cumple también esto. Como familias del corazón de Jesús tenemos que estar más cerca del Divino Corazón, del Divino Amor, tenemos que portarnos mejor, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hemos hecho un pacto con el corazón de Jesús de seguirlo, de amarlo. Y por eso, lo que nosotros hagamos mal, le duele mucho más al Sagrado Corazón de Jesús. Fíjese lo increíble, ¿no? Es una gracia ser apóstol del corazón de Jesús, pero trae responsabilidades. Bien. Pero lo que me es aún mucho más sensible, es que son los corazones que me están consagrados, los que así me tratan. Por eso te pido, ¿y qué pide? Y esto nos pide a todos también. Te pido que sea dedicado el primer viernes, después de la octava del Santísimo Sacramento, a una fiesta en particular para honrar mi corazón. Eso, querido amigo, querida amiga, es hoy. Es hoy, exactamente. Hoy que cae, 11 de junio del 2021, el 2021 que es hoy, porque es después de la octava de Corpus. El viernes después de la octava de Corpus. El Corpus fue de este jueves, hace 8, y hoy, entonces, es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y Él pide, entonces, esta fiesta, una fiesta en nombre de mi corazón, comulgando ese día. Vea, esto es lo que hay que hacer hoy. Comulgando ese día y reparando su honor por medio de un respetuoso ofrecimiento, a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo en el cual ha estado expuesto en los altares. Sobre todo, todas esas injurias y esas tibiezas y esas frialdades de cuando nuestro Señor Jesucristo está expuesto en los altares. mire qué maravilloso que resulta en estos medios el canal del Sagrado Corazón de Jesús. Que esta es una invitación totalmente interactiva. Le estoy hablando a usted. Si usted está escuchando estas palabras, estas palabras son para usted del Sagrado Corazón de Jesús. Porque obviamente, no solo quería que Santa Margarita lo haga, sino todos nosotros. Mire, si usted puede, porque hoy en tiempo de pandemia cambia todo. Por favor, comulgue. Está justamente aquí. Y comulgue ese día reparando en honor por los atropellos que recibe el Santísimo Sacramento, sobre todo en los altares. Trate de comulgar hoy con especial fervor. Piensa en todo esto que nos está diciendo el Sagrado Corazón de Jesús. Comulgar con fervor, con más fuerza, sabiendo que de ese pan nos ha de venir la salvación. Hágalo. Haga la prueba y va a ver como grandes gracias se derraman sobre él. Así como todos celebramos nuestro cumpleaños, el Sagrado Corazón de Jesús también merece que celebremos su fiesta. Y eso es yendo y comulgando como él pidió. Bien, está ya por terminar. Te prometo, le dice el Corazón de Jesús a Santa Margarita y por ella a todos nosotros, te prometo también que mi corazón se dilatará, crecerá, para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor y los que procuren que le sea tributado. Miren, esto es maravilloso. El Corazón de Jesús crecerá y derramará su amor sobre dos tipos de personas. Aquí está. Dice, te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia la influencia de su amor sobre los que, dos tipos de personas, los que rindan este honor, los que rindan el honor de comulgar este día y los que procuren que le sea tributado, es decir, los que busquen, los que se vuelvan apóstoles del Corazón de Jesús. Es decir, el Corazón de Jesús crecerá y se dilatará para quien comulgue el día de hoy y, en nuestro caso, podemos decir para las familias del Corazón de Jesús, para quien comparte este video, para quien le diga a sus hijos, a su marido, a su esposa, a sus vecinos, no sé, comulguen hoy, con prudencia, porque a veces uno daría para pensar voy a salir con una campana a decir comulguen, comulguen, no, comparte este video, déjenos ese trabajo, usted comparte este video y, sobre todo, ¿sabe de quién habla aquí cuando dice se esparcirá y se derramará este amor sobre quienes busquen esto? Esto lo cumplen quienes nos ayudan distribuyendo este video y eso es las familias del Corazón de Jesús. Si no hubieran familias del Corazón de Jesús que nos ayudan en este apostolado, no podríamos hacer nada. De ese cuenta es importancia, esa importancia, las familias del Corazón de Jesús que buscan que se le tribute al Corazón de Jesús este y muchos más honores, ¿cómo? Apoyando este canal. Que Dios les bendiga y por eso a diario, yo personalmente rezo por todos, por todas las familias del Corazón de Jesús y sus intenciones. No se olvide de que en el primer enlace en azul debajo de este video puede usted encontrar más información de cómo inscribirse. Esa de ahí, esta de aquí es la fiesta del Corazón de Jesús. ¿Qué pasó? Esto fue en 1675. 300, bueno, 200 años después se consagra el primer país al Sagrado Corazón de Jesús que fue Ecuador. 300 años después y más incluso, 350 años después vamos a estar ya cerca. se cumple todo esto que nosotros estamos hablando. De grandes atropellos al Santísimo Sacramento mucho más que antes. Usted acuérdese cuando era joven, cuando yo era joven, cuando todos, cuando esos años pasados, todos esos años pasados había, uno sentía, había mucho más respeto por la Sagrada Eucaristía, ¿no le parece? Hace años había mucho más respeto. Hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una tristeza en realidad. Así que estas palabras de reparación son mucho más necesarias ahora que antes. Estas palabras fueron dichas por el corazón de Jesús mucho más para estos días que antes. Así que con más razón le pido que comparte este video, que le dé un like, que comente qué le parece esto y Dios le bendiga por acompañarnos el día de hoy. No se olvide que puede usted pedir esta imagen también del Sagrado Corazón de Jesús a los números que aparece aquí abajo. es la campaña que estamos haciendo y esta no tiene costo porque la dan las familias del Sagrado Corazón de Jesús. La puede pedir al 02-600-1333 o al 09-84-45-43-29 y ojalá la pueda pedir el día de hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que es tan importante para podernos unir mucho mucho más a Él. Le agradezco muchísimo. Este es el gran final de la novena de la fiesta pero ni de lejos el final del Sagrado Corazón de Jesús porque va a seguir dando muchas gracias y tampoco del canal del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, mañana, por favor, no se olvide ver el canal porque tenemos la fiesta del Inmaculado Corazón de María y el domingo una oración especial a San Antonio de Padua. Aquí, me dice por favor en México, aquí tiene mucha devoción, me imagino que en México también aquí le dicen San Antonito. es mejor decir San Antonio, en el fondo es simpático por el cariño que eso representa. Pero bien, que Nuestra Señora le guarde que la Virgen Santísima le bendiga como siempre yo y muy muy especialmente decimos que viva Cristo Rey, que viva el Sagrado Corazón de Jesús y que viva el Inmaculado Corazón de María. Si usted todavía no se ha inscrito a este canal no se olvide que lo pueda hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta mañana.